No es mi intención hacerte pasar un mal rato, ¿comprendes? Lo hago contigo y lo hago con todos, es parte del programa. Pero tú estás en perfecto derecho de hablar de aquellas cosas de las que te sientes cómoda y de mantener en reserva aquellas que te incomodan. Es que te voy a decir una cosa, cuando una persona me ha lesionado en mis sentimientos como persona o por algo yo nunca hablo mal de esa persona yo prefiero no volver a hablar más nunca de esa persona para mí muere y se borra como en un tablero cuando tú borras algo que has hecho en tiza entonces no soy amiga de decir y despotricar de esa persona yo prefiero olvidarme que existió alguna vez para mí son defensas, seguramente otros empiezan a decir ah, es que fue, que me hizo, que... no, no, yo prefiero olvidar muy bien, muy bien tenemos que ir a la publicidad, Claudia y regresamos luego con Claudia de Colombia el disco se llama Para Todos está muy bonito, está ya a la venta internacionalmente y luego vienen sus llamadas telefónicas que en este caso serán más bienvenidas que nunca porque necesito sus preguntas volvemos volvemos aquí estamos de regreso la famosa cantante Claudia de Colombia que acaba de lanzar o que recientemente ha lanzado este disco que se llama Para Todos está aquí, en el programa antes de escuchar las preguntas del público déjame hacerte algunas preguntas sobre otros cantantes colombianos más o menos célebres Carlos Vives, ¿qué te parece? me gusta Shakira todos me parecen bien me parece importante que no solamente Claudia trascienda las fronteras del país yo pienso que otra gente también debe ayudar y debe hacerlo y en Colombia hay muchísimo talento a todos los niveles niveles cantantes músicos actores pero la música de Shakira ¿te parece bonita? ¿te gusta? como para comprar su disco digamos ¿o no va mucho contigo? no sé si ella habrá comprado alguno mío no tengo idea ajá o sea que tú solo comprarías su disco si ella compra el tuyo no, 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 no por favor ¿tú le preguntaste a ella por mí? no no le pregunté por ti pero me pareció encantadora y me parece que canta muy bonito o sea hay espacio para todos ¿no? por eso te estoy diciendo que no es justo que me dejen a mí la carga sola es bueno que lo de Carlos el trabajo es fabuloso y tienen que seguir cantantes haciendo cosas porque como en México no solamente una persona representa a México son muchísimas personas aquí en los Estados Unidos y es importante que surjan muchas figuras pues como tú bien sabrás también ha surgido y estuvieron en el programa este grupo de rock a terciopelados que a mí me parece que es muy tiene algunas canciones que son muy bonitas ¿qué opinión tienes tú de ellos? a ver yo no preciso las canciones de ellos no porque no me gusten porque mi hijo los escucha todo el tiempo creo que cantan una flor o algo así florecita bueno ellos cantan rockera bien cantan bonito cantan rico por supuesto no es mi gusto rockero pero yo respeto muchísimo el gusto de la generación de mi hijo porque les encanta esa música le encanta Nirvana le encanta Jason Face y todo eso y yo tengo que respetar su gusto yo no me meto para nada y además lo único que hago es que él vaya seleccionando un poquito la música los libros todas las cosas para que vaya adquiriendo una personalidad y un gusto bueno más o menos bueno se puede decir fíjate que yo no no conozco conozco pero apenas unos días tu ciudad que es Bogotá pero en realidad no conozco Colombia ¿se puede decir que tú eres la cantante más famosa de Colombia o la mejor cantante de Colombia? digamos que tal vez sea la más más conocida lo demás no sé pienso que tengo un gran público lindo a nivel internacional la comunidad hispana aquí me quiere mucho y me me complace me encanta me gusta cuando la gente escucha un disco nuevo y dice que bueno Claudia que ha sacado un material bueno un material nuevo este disco por ejemplo es muy variado porque la gente siempre espera que todo sea romántico entonces aquí hubo un poco de sorpresa así es porque hay canciones también muy como para bailar ¿no? sí, sí entonces les gusta tanto allá como digo allá en Colombia como acá están las llamadas vamos a escuchar algunas llamadas del público Claudia buenas noches buenas noches Jaime gracias por llamar no, gracias a ti por tu programa lindo gracias pero yo creo que te sobró el micrófono hoy porque has tenido que sacarle las palabras a esta muchacha con pinca mi pregunta para ella es si haya pensado en un futuro cuando ya su hijo sea más hombre y le pregunte de su padre ¿qué le podría decir a ella? gracias por llamar muy amable señora no le entendí la pregunta ¿qué quiso decir? no a ver si yo la entendí algo así como cuando tu hijo crezca y sea mayor y te pregunte por su padre ¿qué le dirás tú? por supuesto que es su padre y él va a decir lo que quiere eso son cosas ya entre ellos dos yo en eso no me puedo meter pero digamos ¿le darías tus opiniones sobre él? ¿le dirías cosas las cosas que realmente piensas de su padre o preferirías no hablarle mal de su padre? no, yo pienso que un hijo se da cuenta a medida que va creciendo qué opinión puede tener de su padre en eso yo no influyo para nada por eso digo no menciono para no caer en el vicio de pronto de decir cosas incorrectas es preferible que él se vaya formando un criterio muy propio y yo en eso no me meto ¿cómo hace cuánto tiempo que el papá de tu hijo no se toma el esfuerzo de ir a verlo? no, no no recuerdo ¿son años? no recuerdo pero si no recuerdas es que es mucho tiempo ¿no? seguro siguiente pregunta buenas noches buenas noches Jaime mi nombre es Robert Neira bienvenido al programa quisiera hacerle una pregunta a tu linda invitada Claudia por favor es esto si ella si su hijo llegara a ser cantante como la es ella ¿a ella le gustaría cantar junto con él? pues nunca lo he pensado porque él dice que no quiere ser cantante le gusta mucho ser músico de pronto le gusta la batería la guitarra ah, toca la batería un poquito no, no la guitarra y el piano un poquitín ya porque ha tomado clases la batería le encanta ¿tiene una batería en casa? ¿has cometido el error de regalarle una? no, no me volvería loca no pero quiero que se aprenda música vaya a una academia clásica y empiece por lo clásico y sea un buen músico él dice que no quiere cantar eso yo no lo sé cualquier día va a decir sí mami quiero cantar nunca se sabe pero sí me encantaría por ejemplo que estudiara música para dirigir a los músicos míos la orquesta pero desde luego que si él quiere cantar tiene absolutamente todo para hacerlo porque tiene ángel tiene voz tiene medida tiene tono tiene de todo tú has cantado por cierto con Julio Iglesias y con con el Puma he alternado con Julio Iglesias y con Paloma con Paloma con Rocío ¿cuál fue la experiencia más enriquecedora para ti? ¿con quién te sentiste más? tú sabes ¿con quién hubo más afinidad? con todos todos cuando la gente es profesional uno no tiene problemas cada uno respeta su lugar y son encantadores Julio es encantador conmigo todos todos Rocío Jurado la persona la persona que creo que con la que nos hemos acercado más fue con Lola Flores sentí muchísimo muchísimo cuando murió tremendo porque era una persona impresionante como persona era de unos valores impresionantes me gustaba muchísimo como me gusta Celia Cruz también la admiro muchísimo por su manera de ser por por Pedro por ellos dos es una pareja muy linda y a ver de quién con quién he estado más cerca es que Emanuel también es una persona linda así no no recuerdo pero he trabajado con muchos Lucía Méndez y de los jóvenes me piden un corte pero antes una última pregunta de los jóvenes cantantes por ejemplo Luis Miguel y ahora Enrique Iglesias que está muy muy de moda es muy chusco ¿qué es chusco? guapísimo está bello sí ¿quién te parece el más talentoso el más prometedor? digamos de los hijos de los padres cantantes por ejemplo no pero bueno Luis Miguel o Enrique o son estilos muy diferentes Luis Miguel siempre ha tenido una voz desde chiquito preciosa y y este chico Iglesias pues es muy él también es que no no se puede comparar son dos figuras muy diferentes con estilos diferentes personalidades diferentes y bellezas diferentes son muy guapos ambos publicidad que no se puede comparar